Los fans quieren boicotear a Bayonetta 3. Hola, soy Green Retro Man, desarrollador de videojuegos indie y animador. Así es, ha habido un escándalo con el juego. ¿Y ahora qué es lo que está pasando? ¿Acaso será por la sexualización en los videojuegos? Pues no. La actriz de doblaje de Bayonetta 1 y 2, que se llama Elena Taylor, no va a estar en el juego. Si te está gustando este video, suscríbete y dale like. Este juego ha estado muy bien hecho. Desde el Bayonetta 1, siento que es un juego de muy buena calidad y además está muy bien pulido. Y se siente el amor que le ha dado Hideki Kamiya a este. Hablando de Elena Taylor, ella no solo ha estado en Bayonetta 3. También ha estado en Dragon Age, Valkyria Profile, Blazing Angel, entre otros. Y ahora que iba a ser su momento en Bayonetta 3, Elena Taylor sacó un video en Twitter que les voy a traducir. Hola, soy la voz de Bayonetta 3 y les voy a explicar por qué no hice la voz de Bayonetta. La franquicia de Bayonetta ha hecho aproximadamente 450 millones de dólares, sin contar las mercancías. Como actriz, he trabajado por 7 años y medio. ¿Y cuánto pensaron que esto valía para pagarme? La oferta final para el juego completo fue de 4 mil dólares. Esto es un insulto para mí, mi trabajo y mi talento. También por todo lo que he hecho por este juego y por los fans. Estoy pidiendo a los fans que boicoteen el juego. Y en vez de gastar este dinero en él, mejor donenlo a caridad. Yo no pedía mucho, solo un pago digno. Lo que hacen es legal, pero también inmoral. La voz de Elena Taylor es icónica en los videojuegos. Bayonetta no sería la misma sin su voz. Y me entristece la verdad que no se le pueda pagar bien a la actriz. Hideki Kamiya, el director de la serie, ha dicho lo siguiente. Qué triste y deplorable acerca de la actitud y las mentiras. Eso es lo único que puedo decir ahora. Por cierto, cuidado con mis reglas. A lo que se refiere con las reglas es... Que Hideki Kamiya siempre anda bloqueando a todos en Twitter. 4 mil dólares parece mucho dinero. Pero es poco a comparación de lo que gana la industria. Parece que también el problema es de los representantes de los actores de doblaje. Ya que no hacen bien sus acuerdos para que los actores tengan una paga digna. Bueno, ya ni hablemos del doblaje latino. Y un ejemplo es... El problema que hubo con los Simpson y Fox. Después, la actriz de doblaje, Jennifer Hale, que es la nueva actriz de doblaje de Bayonetta, lanzó un comunicado en Twitter diciendo... Con respecto a Bayonetta 3. Como un miembro de hace mucho tiempo de la comunidad de actores de doblaje, yo apoyo que a todos los actores se les debe de pagar bien. He abogado consistentemente por esto durante años. Cualquiera que me conozca y haya seguido mi carrera, sabrá que tengo un gran respeto por mis compañeros y que soy un defensor de todos los miembros de la comunidad. Estoy bajo un acuerdo de confidencialidad y no tengo la libertad de hablar sobre esta situación. Mi reputación habla por sí misma. Les pido, sinceramente, que todos tengan en cuenta que este juego ha sido creado por un equipo completo de personas trabajadoras y dedicadas. Espero que todos mantengan la mente abierta sobre lo que han creado. Finalmente, espero que todos los involucrados puedan resolver sus diferencias de manera amistosa y respetuosa. Con amor y respeto para todos ustedes, Jennifer Hale. Bueno, pues mientras estaba filmando esto, llegaron más noticias por parte de Bloomberg y BGC. Según el monto que le iban a pagar a la actriz, iba a ser de 15 mil dólares. De 3 mil a 4 mil dólares por sesión. E iban a ser un total de 3 a 4 sesiones. Elena Taylor ha dicho que esta es una mentira, ya que la empresa japonesa de Hideki Kamiya está intentando salvar su trasero. Sin importar qué, el mensaje se mantiene el mismo. Los actores de doblaje deben de ser tratados de mejor manera. Y toda la industria sí. Desarrolladores, artistas, músicos... Esperamos que todo esto se pueda resolver pronto. ¿Tú qué es lo que opinas de esta situación? ¿Estás a favor del boicot? ¿O comprarás el juego cuando salga? Deja tu opinión en los comentarios. Eso fue todo. Nos vemos. Bye.